¡Hola chicas! Bienvenidos a mi canal nuevamente. El día de hoy les traigo esta receta del champurrado que varios de ustedes me han estado pidiendo, especialmente para ahorita para el frío. Así que bueno, si quieren aprender cómo es que hice o cómo es que hago el champurrado, a mi manera sigan viendo este video. Ok, lo que vamos a usar primero va a ser medio litro de leche. Ustedes pueden usar la que ustedes quieran. Yo estoy usando la 2%. So, voy a usar medio litro nada más. Y vamos a prenderla y le vamos a poner un pedacito de canela. Y vamos a dejar que empiece a calentarse. Y no queremos que empiece a hervir definitivamente, sino que vamos a ir viendo burbujitas alrededor. Y les recomiendo que usen una cuchara de madera porque así si usamos de metal no puede que nos deje un saborcito a metal y no queremos ese sabor. So, yo les recomiendo que usen de madera. Vamos a dejar que eso se empiece a calentar. Y este, poco a poco le vamos a ir agregando los ingredientes. Mientras nuestra leche se está calentando con la canela, tenemos... Ah, se me olvidó decirles que tenemos que estarla checando para que no se vaya a pegar. Mientras esperamos que esté caliente, vamos a agregar media taza de maseca y una taza y media de agua. Y vamos a mezclarlo esto junto. Porque esto lo vamos a agregar al champurrado. Es importante asegurarnos de que no queden grumos, ya que cuando lo echamos a champurrado o a la leche caliente, puede que no se vaya a deshacer y van a quedar pedazos de maseca. O sea, asegúrense muy bien que esté bien disuelto esta maseca con el agua y va a tener una consistencia así líquida. Después de que ya habíamos movido nuestra leche y vemos que ya está caliente, vamos a empezar a agregar una barrita de chocolate, de su preferencia que ustedes quieran. Solo vamos a poner la barrita de chocolate y vamos a ir revolviendo poco a poco hasta que se disuelva igual. Y tengan mucho cuidado, no se separen aquí de la estufa porque puede que la leche empiece a hervir y no queremos que quede un tiradero porque para limpiarlo no, toma mucho tiempo. So, van a ir revolviendo esto poco a poco y yo tengo la flama media para que se vaya cocinando poco a poco hasta que se disuelva todo el chocolate. Después de que ya vean que el chocolate ya se disolvió bien, vamos a empezar a agregar la maseca que hicimos, la mezcla, pero antes de echarla vamos a revolverla bien, asegurándonos que igual no queda ningún grumo. Y van a notar que la consistencia ya es más gruesa a como era al principio cuando la preparamos. Entonces vamos a ir agregándola poco a poquito, meneando. Así que vamos a revolver, a revolver. Y vamos a dejar esto, la vamos a seguir revolviendo, la vamos a seguir checando. Y ya cuando empiece a hervir, le vamos a bajar poquito la flama y le vamos a agregar la azúcar. Cuando ya vean que la tole o el champurrado ya quiere empezar a hervir, es recomendado que le bajen un poquito la flama porque como les digo puede que hierva y se haga una espuma muy grande y puede que se tire y haga un crederoso. Así que mejor hay que bajarle. Como ustedes pueden ver, ya este champurrado ya está empezando a hervir. So le voy a empezar a agregar el azúcar. No les voy a decir exactamente cuánto azúcar, le van a echar simplemente eso al gusto. Cuando ustedes ya si sienten que está bien o le falta, yo aquí le voy a echar aproximadamente una cucharada y media. Y voy a ir probando. Ok, para mí una cucharada y media ya está perfecto. Ya que vi que ya hervió, lo que voy a hacer es que le voy a apagar. Y bueno chicas, así es como queda nuestro champurrado. Espero que les haya gustado esta receta. No se les olvide de regalarme un like, suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!